¿También está apuntada? Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el orgullo de sus silencios Se fue su sonrisa de favor Se fue la dulce miel que provee sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cumplió de ello Se fue y la vida con él se me fue, se fue Y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encavenado a noches quiero Hasta la cátedra y ya con él Y toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Que con su torrisa todo destruyó Copiando en mil pedazos esos sueños que hemos cumplido Se fue, se fue y mi amor se cumplió de ello Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé Si existe Dios se va a acordarse de mí Porque sé que te diría yo el cielo tiene solo nubes de grasa Le robaré, le buscaré, lo juro le encontraré Aunque tuviera que buscar el millón de ellas Y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé La vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé Se fue el orgullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la luz de miel que promesos de amor, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue y la razón no la sé, se fue, se fue, se fue y la razón no la sé.